¡Suscríbete al canal! Y normalmente cuando empezamos a ver tendencias, pues cuando se habla de la tendencia es algo que está en boga, que es repetitivo, que es importante y el tomar esos espacios de información, de viralizar todo lo que está en boga y todo lo que finalmente sirve como herramienta de gestión para las nuevas tendencias tecnológicas y las nuevas revoluciones es bien importante. Entonces, pues voy a hablarles un poco del impacto en la digitalización y el impacto en la educación, pero yo no soy un experto académico ni necesariamente soy un experto tecnológico. Les voy a hablar desde la perspectiva de un mercado de educación digital que todavía tiene mucho camino por recorrer y que definitivamente no se ha inventado, que casi que estoy seguro que actualmente nadie tiene la última palabra sobre cuál es el mejor camino y cuáles son las tendencias más adecuadas, porque definitivamente tanto las organizaciones del Estado como las corporaciones y la misma academia, pues tienen un camino bien importante y es determinar, y es que en la educación se habla de personalizar, ¿no? Entonces, de determinar para el caso de estudio que yo tenga o para el caso de formación o de digitalización que tenga en mi compañía, cuál va a ser la mejor herramienta y también cuál va a ser el proceso adecuado que va a permitir efectivamente tener un impacto significativo en lo que estoy gestionando en mi día a día. Y hablo del día a día porque definitivamente en este ámbito, pues la intención es generar una comunidad, y una comunidad es donde todos los actores sean partícipes de, hablamos de obviamente la sociedad como quien recibe el mayor impacto de la digitalización, es decir, todo lo que hacen nuestros chicos en los colegios, en las universidades, finalmente generan un impacto positivo o no positivo en la comunidad, pero también de las organizaciones con las iniciativas privadas que tengan precisamente para eso, para llevar la tecnología tal vez a sitios donde la mayoría de personas no pueden tener acceso a la tecnología. Y por otra parte, la responsabilidad que tenemos los padres o aquellos que son o somos docentes, precisamente de entender el proceso de digitalización y de tecnología no como algo que va a desaparecer a las personas, ¿no? Porque es que a veces, cuando hablamos de impacto de tecnologías, pues normalmente colocamos como que la crisis. Entonces, llevamos el escenario al riesgo de que todo va a ser autodestructivo y de que vamos a llegar al final de nuestros días. Pero cuando hablamos de entornos educativos, lo que tenemos que hablar también es un tema de construcción, de cómo lo que ponemos a disposición de las personas nos sirve y nos involucra a precisamente crear este proceso. Entonces, quiero mencionar, y les voy a hacer una pequeña pregunta de la fotografía que ustedes ven en las pantallas y es, ¿cómo ven esta aula, esta aula digital? ¿Cómo la ven? ¿Moderna, imagino? ¿Sí? ¿La ven óptima para la educación? Tiene una buena pizarra digital, seguramente tiene un gran contenido, ¿no? Creo que tiene comodidad, usabilidad, como llaman los expertos también. Y bueno, creo que todas las personas tienen los medios tecnológicos al alcance, pues precisamente para llevar a cabo el tema. Voy a llevar a un aula un poco más, que normalmente cuando las vemos en blanco y negro pensamos que es del pasado, pero no creo que sean tan del pasado, ¿sí? Pero también muchas veces la pregunta es, ¿encuentra la diferencia? ¿No? Y no necesariamente esta va a generar un mejor proceso educativo que esta, ¿sí? Pero si se dan cuenta, tal vez el aula es la misma. La única diferencia es que la infraestructura ha crecido y de que seguramente tienen unos medios tecnológicos más adecuados. Pero digamos que en el ámbito de la educación digital también hay que hacer un trasfondo a cuál es el proceso creativo que se involucra, el proceso de la pertinencia académica, como llaman los expertos, que se involucra en llevar la educación a todas las personas. Y ahí cito una frase, ya un poco mencionando las aulas, perdón, una frase bien interesante que dice, el objetivo de la aplicación de las TICs no es necesariamente conectar a los estudiantes o darles herramientas o brindarles un correo o un espacio. Tal vez lo más significativo es algo que nos dice y que está subrayado y es generar un proceso donde se sea más creativo. Donde estemos más comunicados y obviamente donde estemos mejor preparados. Si el proceso que está detrás de la digitalización y de la tecnología no tiene como objetivo primordial que las personas que se impactan con ella desarrollen este tipo de habilidades, pues probablemente el tener esto tampoco necesariamente vaya a generar un impacto positivo. ¿Sí? Porque, pues muchas veces lo llamamos automatización, pero automatización hace parte del proceso. Realmente cuando llevamos al objetivo es cómo ha impactado en el estudiante o cómo ha impactado en el colaborador de la empresa o cómo ha impactado en la formación continua que yo pueda tener para desarrollar mi capacidad de análisis, mi pensamiento crítico, mi capacidad de solucionar o resolucionar problemas, mis actitudes de negociación. Mi convivir, hablaban, digamos, con mucha mamá, y que me alegra mucho que traigan esos temas, es cómo aportamos al medio ambiente no sólo desde una simple actividad como puede ser reciclar, que hagan sus chicos en la casa o a llevarlo a ámbitos más fuertes, o cómo las organizaciones se pueden sumar. Y lo que digo es que finalmente cuando entendemos que las herramientas tecnológicas nos permiten apalancarnos y apoyar las habilidades que tenemos en las personas, es cuando definitivamente el proceso tecnológico y de cambio va a ser eficiente, va a ser efectivo, va a tener precisamente eso que buscamos, se va a cumplir la meta. Si lo único que tenemos, y porque también existen elefantes de hardware y elefantes de software en las organizaciones, donde tienes todas las herramientas a la mano, pero finalmente el pensamiento crítico de las personas o de esa resolución de problemas no se ha desarrollado, pues las organizaciones no están haciendo las cosas por el camino correcto. Sin embargo, como reiteraba al inicio, pues el camino correcto todavía creo que tiene mucho por reinventar. Entonces, esa frase es bien, bien significativa y me parece muy importante que la tengamos siempre presente. Algunas frases del mercado de la digitalización, del mercado del e-learning, digamos un poco a nivel general, nos habla de que el 88% de las universidades latinoamericanas y de las organizaciones en general académicas están implementando proyectos de e-learning. Cuando hablo proyectos de e-learning pueden ser proyectos que están en un área temática, en una facultad o como en algunos casos en organizaciones que tienen todo un proceso digital y tienen toda una virtualización y una malla de sus facultades o de sus carreras. O en el caso de las organizaciones, también cuando tienen alguna herramienta que permita difundir el conocimiento, la formación y el entrenamiento, pero que tenga un impacto y que tenga un seguimiento. Porque no hay que desconocer que herramientas de educación se han tenido siempre. Es decir, el hecho de que yo tenga un repositorio de información con un proceso catalogado de datos y de herramientas para generar, pues precisamente va a ser un proceso positivo. Pero la pregunta también es cómo estas herramientas y cómo yo puedo ser más creativo con las herramientas. Pues posiblemente es una pregunta que se responde en las organizaciones entendiendo cuál es la dinámica de su operativa. Por acá dice que el 50% de la educación superior, más o menos al 2019, será virtual. Entendiendo esto, no como reemplazar las carreras presenciales, porque es que los actores del proceso van a estar partícipes, pero sí simplificar la vida de esos mismos actores. Cuando tenemos herramientas de educación y llegamos a las organizaciones a hablarles de la importancia de disminuir la operativa, no sólo hablamos de un proceso de reducción de costes, hablamos de un proceso donde si yo disminuyo la operativa de mis personas o de mis docentes, probablemente van a tener más tiempo para preparar sus clases. O probablemente van a tener más tiempo en la organización para que generen ideas nuevas de negocio. O sea, probablemente vamos a dejar esa táctica y esa operativa a las herramientas, y es lo seguro, y vamos a permitir que el docente esté generando o que el área de recurso humano en las organizaciones o de formación precisamente está haciendo un cambio transformacional y no dedicándose a la operativa. Entonces, es un punto bien importante y un precedente que se destaca en este ámbito. La tasa anual de crecimiento del e-learning es del 8% aproximadamente. Creo que todavía hay unas cifras que ajustar, pero es un mercado que crece significativamente. Siendo un poco autocrítico con el mercado del e-learning en el que llevo ya bastante tiempo, creo que también tiene una necesidad inmensa de entender que no sólo es un crecimiento en cuanto a volumen y número, sino que también tiene que ser, digamos, apalancado en la calidad. O sea, puede existir mucho contenido, mucho contenido educativo, mucho contenido digital, pero tal vez la pregunta, y no sé si todavía está en cifras, es cuánto de ese contenido sea un contenido de calidad. O sea, un contenido efectivamente que tenga en cuenta las necesidades y los intereses del usuario final, pero también tenga en cuenta la cultura transformacional y la cultura corporativa que se tiene y cómo se hace esa difusión del mensaje y obviamente la posibilidad de que eso genere un impacto significativo y positivo, como lo menciono. Entonces, es un mercado creciente y por eso les decía que como es un mercado que está empezando realmente, hace algunos años, seis años atrás, Telefónica Educación Digital en el mercado tiene más o menos 17 años, pero realmente en el Perú estamos hace seis años aproximadamente llevando el mercado digital a las organizaciones y al inicio muchas veces nos preguntaban, ¿qué es el e-learning? ¿Qué es la educación digital? Y a veces lo confundimos tan solo con una serie de cursos de darle siguiente y siguiente y definitivamente el trabajo es de evangelización, de entender estas herramientas en la medida como que se dan, como el crecimiento precisamente que prevé la educación. Y algo importante que es un potencial definitivamente para el mercado de la educación digital y tiene que ver con el alcance de la población estudiantil en programas virtuales, específicamente en el Perú. Hasta el momento, con algunas cifras que se establecen en el INE, es aproximadamente del 7% el alcance. Es decir, existe un alcance significativo que todavía se debe tratar, tanto por la organización académica, por la organización privada y por supuesto por el Estado. Entonces, creo que hay un gran camino por recorrer y que es bien significativo. Y también hay que entender una dinámica de lo que ocurre, por ejemplo, hablemos de la educación en el Perú. Yo, hablando de la educación virtual, es que, salvo que me equivoque, la mayoría de organizaciones de educación que han nacido en el Perú nacen desde la perspectiva presencial. No ha nacido todavía una que desde su inicio y su fundamentación sea online. Se ha sumado posteriormente a la revolución. Entonces, claro, el cambio de la organización de ser netamente presencial o tradicional y llevarme al enfoque de educación digital, pues puede ser más complejo que si una universidad o si una organización nace en sí como queriendo ser solamente del mercado digital, porque inmediatamente se va a sumar a la transición. Pero realmente también no es lo interesante, porque no significa que los que empezaron primero necesariamente vayan a pegar más duro. Ni significa que los que lo están haciendo y lo están adoptando ahora, pues vayan a ser los pioneros. Pero sí necesariamente debe existir ahí la curiosidad y el interés por explorar estas alternativas como medios de educación bien significativos. Allá hay una gráfica, digamos, del impacto que se tiene en programas y como les digo, el potencial es bien interesante. ¿Qué es importante entender? Y no me quiero centrar muchísimo en eso, porque ya lo han hablado anteriormente, y es la importancia de la actuación en la Revolución 4.0. Obviamente lo que viene con la industria y la gestión del sector industrial, precisamente hay una capacidad bien interesante de fomentar al trabajador cualificado. El tema de empleabilidad es un tema que ya no debe verse como un paso siguiente, sino debe verse como que en paralelo a la educación se debe ir puliendo el tema de la empleabilidad. Más ahora, por si se dan cuenta, pues en el mercado, y como lo teníamos hace algunos años, yo que estoy en el mercado tecnológico, pues un programador no necesariamente, yo me he encontrado en el mercado con programadores que son excelentes, senior y tienen 18 o 19 años, y nunca han tenido una carrera universitaria. Son netamente empíricos y trabajan con transnacionales en la India, en Estados Unidos, y fácilmente pueden ganarse más de 16 mil dólares mensuales. Lo digo con conocimiento de causa. Entonces hay un gran potencial de capacitar precisamente, y un gran potencial porque todavía en las organizaciones encontrar este tipo de perfiles es complejo. Y estamos iniciando con unos perfiles, digamos, de primera mano, pero en la medida que va cambiando esto, pues se van sumando seguramente nuevas especialidades en todas las áreas digitales y temáticas. Lo que implica la modernización del Estado, pero lo que les decía, la modernización del Estado no sólo en el tema de infraestructura, sino el tema de entender el proceso precisamente, cómo puede apalancar estos intereses de gestionar habilidades. Y lo más importante, pues la capacitación a la sociedad, que normalmente dejamos la capacitación a la universidad, a la academia, y últimamente pues con el auge de las universidades y escuelas corporativas, pues a las empresas privadas, ¿no? Pero ¿y dónde está el resto de los agentes de cambio? ¿Dónde está el ciudadano de calle que también tiene que formarse a través de las herramientas y que tal vez no se está viendo? ¿Dónde están aquellas personas que tal vez han tenido jubilación, pero eso no significa que en el nuevo entorno digital no tengan posibilidades de gestionar o emplearse? Porque lo que pasa es que el entorno digital lo que nos permite es precisamente eso, generar creatividad y la posibilidad de ampliar los horizontes. No sólo es la educación tradicional volverla digital, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué implica eso? ¿Qué implica para las personas? ¿Qué implica para los modelos de estudio? ¿Qué implica para los modelos de impacto que pueda tener? Creo que hay un camino bien, bien interesante. Y ese camino se apalanca precisamente en eso, en el aprendizaje a lo largo de la vida. Que la formación ya no necesariamente es un paso a paso en el sentido de la academia. La formación inicia precisamente desde los primeros segmentos, pues más allá de la formación que damos como familia, pero ya encontramos muchos padres de familia. Yo soy uno de ellos que, por ejemplo, a los chicos a los cinco años, pues estamos tratando de darles herramientas de programación. Y es porque si hace algunos años todos necesitaban saber inglés, pues los nuevos lenguajes son los lenguajes de la programación. Y probablemente en unos años todos nuestros chicos necesiten programar. Porque sea el nuevo lenguaje. Entonces, esa es una parte que también tenemos que ver desde el inicio. Obviamente lo que implica todo el segmento K-12, la formación escolar, la formación universitaria, la educación corporativa, que la educación corporativa, pues ha tenido un enfoque bien interesante, y como les decía, por el crecimiento de las universidades, de las escuelas corporativas. Telefónica es parte de eso. Son 250 mil empleados en todo el mundo. Pues imagínense la logística y la operativa para capacitar a tantas personas de tantas áreas temáticas, porque puedes encontrar desde un vendedor hasta un abogado, puedes encontrar un ingeniero de telecomunicaciones, o un ingeniero eléctrico. Entonces, finalmente, y de manera logística para las organizaciones, sería muy costoso, muy complejo, y también nos limita en posibilidades de actualización de contenidos. Entonces, sí verlo como una solución y adoptarlo como una solución es importante. Lo que pasa es que también las organizaciones deben sumarse a un cambio paulatino. Hay una curva de crecimiento, la curva definitivamente de crecimiento es que la tecnología crece más rápido que precisamente los procesos que implementan las organizaciones. Pero no necesariamente siempre el correr a montarse en el tren, pues va a ser la solución inmediata. La organización tiene que entender cómo está preparada para adoptarlo, para que precisamente ese punto de partida sea el que determine si opta por una o por otra solución en la digitalización de educación. Esto es como que si adoptamos todas las soluciones al tiempo, posiblemente van a existir tantos proyectos en nuestra organización que muchos de ellos perezcan en el camino. Y de pronto se va a perder esa mirada estratégica de ver esto no sólo como la entrega de un hardware, sino precisamente la puesta en marcha de un proceso que permita incentivar la educación y la formación continua en mi organización. Esto es un poco de cómo aprendíamos y cómo lo seguimos haciendo, porque finalmente todavía se sigue aprendiendo de manera presencial, en las aulas, en las pruebas físicas, magistralmente. Esto es un claro ejemplo de eso. Pero no significa que sea negativo, porque también es como que el contraste entre qué será mejor, lo digital. A mí a veces me preguntan, ¿y tú cómo crees que sea mejor esto, digital o presencial? Si realmente yo creo que aquí no hay que establecer qué es lo mejor, es decir, qué puede ser lo mejor para uno de los temas. Puede ser que la perspectiva presencial sea ideal para ciertas actividades y tareas, para el saber hacer, para el enseñar a hacer, pero también puede ser que en nociones básicas y conceptos, pues lo digital sea mejor. Realmente eso es como un rompecabezas y entendiendo cómo es la organización, pues posiblemente se va a formar de la mejor manera. Pero para la pertinencia académica, ¿en qué sí es importante apalancarnos en herramientas digitales? Y es valiosísimo. Algunas herramientas digitales como las que vemos allí, e-learning, gamificación, multimedia, y es para un tema del reforzamiento, para uno, uno de ellos, porque pueden ser muchos, pero desde la perspectiva pedagógica, es para un tema del reforzamiento de la curva del olvido. Lo que pasa es que sabemos que la curva del olvido, posiblemente cuando salgamos de acá, algunos mensajes muy potentes se queden en nuestra mente y el 50% de ellos se va a ir más o menos en dos o tres horas, que es bastante rápido. Pero precisamente hay dos aspectos bien importantes que este filósofo alemán mencionó con el interés de mejorar, mejorar, digamos, y tener mayor capacidad de recordación. Y uno es la repetición por espacios. Entonces, bueno, y no necesariamente la educación digital me tiene que ayudar a repetir, porque lo puedo hacer con el libro. Totalmente de acuerdo. Claro que lo puedes hacer por el libro. No toda la gente carga un libro y la educación digital te da ubicuidad. Está en cualquier momento. Está desde tu dispositivo móvil, cuando estás leyendo en la mañana un WhatsApp, hasta cuando en la noche, no sé, te pones a leer una revista. Entonces, te permite la memorización por espacios muy rápido. Y por otra parte, que algo más interesante y tiene que ver con lo intenso del recuerdo. Entonces, que se vuelve más como una experiencia, cuando el recuerdo es mucho más intenso por la experiencia vivida, pues obviamente tenemos mayor recordación sobre el mismo. Entonces, cuando utilizamos herramientas multimedia, entendiendo las diversas percepciones sensoriales que puedan tener las personas, algunos son más auditivos, algunos son más kinestésicos, algunos son más visuales, pero cuando a través de herramientas de tipo audiovisual entregamos una experiencia, pues el impacto y la recordación van a ser mayor. Esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo entorno en el que estamos. Nada más miren todas las plataformas que tenemos, miren todos los mensajes que te pueden estar llegando por Facebook, por Instagram, hablando de redes sociales. Mira lo que te entrega tu organización. Entonces, ahí tienes que el impacto audiovisual siempre va a ser más significativo. En la medida que sea mucho más creativo, pues así mismo va a ser más impactante y vas a tener más recordación. Entonces, ahí también hay que ver la digitalización como una manera de establecer principios y metodologías que permitan fortalecer de estas brechas que pueden existir. ¿Quién? Señor. Me dijo un WhatsApp, dos minutos. Dos minutos, perfecto, claro que sí. Entonces, un poco la pregunta es luchar con las mismas armas o por qué no luchar con otras diferentes. Eso no significa que no pueda mantener las armas antiguas, y las armas antiguas es, empecemos a vincular todo lo que tiene que ver con la formación presencial, virtual, a distancia y establecer modelos blended, porque son modelos que finalmente suman, no restan. Y, ya yendo para los dos minutos finales, ya les he hablado un poco de ese qué, de ese qué que está en la educación digital y ahora es establecer el cómo. Y el cómo es brindarles herramientas que posiblemente ustedes ya conocen, pero que seguramente, en la medida que van cambiando, pues se van optimizando. Uno es la posibilidad del móvil como obicuidad y tener todo a cada momento, y utilizar eso como mecanismo para formar, desarrollar y capacitar. El móvil no solo es Facebook y WhatsApp, entonces hay que aprovecharlo, y las organizaciones a veces se les olvida aprovechar estas herramientas. El Learning Analytics, perdón, pero con todo lo que tiene que ver con las plataformas de capacitación y con la importancia de tener información y data histórica para hacer diagnósticos y pronósticos. Las organizaciones están utilizando las plataformas educativas como repositorios donde guardan todos sus archivos. Y entonces dicen, yo tengo una gran plataforma digital, lo que tienen es algo que puede hacer Dropbox o Google Drive. ¿Sí? Pero no está lo más significativo, que es la trazabilidad, el seguimiento. Y eso es mucho más importante porque precisamente me permite generar eso. El videoaprendizaje, el storytelling para la academia, la importancia de la creatividad en este proceso. No puede desaparecer la creatividad, independiente de que tengamos herramientas que pueden ser planificadas, la creatividad debe estar ahí fija. Infografías, mensajes, chatbox o inteligencia artificial en la medida de las posibilidades, valioso, disminuye operativa, disminuye autogestión, permite que las personas piensen más sobre lo que deben hacer. Y, pues, las que están últimamente más en boga, todo lo que tiene que ver con gamificación, realidad virtual, realidad aumentada y simuladores, que finalmente, pues, son diversas herramientas aplicables unas sí y otras no a las organizaciones. Los MOOCs, Coursera, Miriada, EDEX, son los MOOCs más importantes que existen, abierta, en línea, para todos, con la posibilidad de certificación. Y cierro con esta diapositiva, que es precisamente con la gamificación y los retos, ¿no? La dopamina en los seres humanos, que se ve tan influenciada por esto, y es precisamente en mi bachillerato aprendí sobre las guerras mundiales, los chicos de ahora aprenden a través de juegos, y lo aprenden no en el bachillerato, antes. Entonces, la gamificación es algo muy importante, y cito lo último, que son los retos precisamente de todas estas herramientas. Y una, un reto bien importante en la educación es que el modelo pedagógico reclame el uso de la tecnología, y no viceversa. Normalmente lo que está pasando es que la tecnología se acerca a las corporaciones a vender la solución. Pero lo importante es que la corporación se dé cuenta que lo requiere para sus procesos internos y que los incluya. Segundo, pues estructurar una dinámica de multimodalidad educativa sostenible, que siempre va a haber resistencia, pero que haya una gestión del cambio, ¿no? Que haya una gestión autosostenible de las herramientas de educación, que no solo sean temas de modas temporales que luego se sumergen en proyectos que no se llevaron a cabo. Y por último, pues plantear estándares, porque les decía al inicio que todavía necesita regularse muchos aspectos del mercado digital y de la educación digital, que se adapten a las políticas de acreditación y calidad educativa, porque no pueden ir en vías diferentes. Es decir, si voy a hablar de educación, precisamente en el tema y en el ámbito académico, pues debe estar apalancado y debe soportar pues la acreditación educativa por la ley que surja en cada uno de los países y de acuerdo a lo que ellos consideren. Entonces, estos son los retos bien importantes, algunos de ellos, y probablemente al asumir esos retos, pues la educación y la digitalización irán de la mano y como actores y como precisamente pares, pues sumarán esfuerzos para un futuro mejor. Muchas gracias. ¡ bija! Aplausos 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 Gracias.